Buenas noches. Buenas noches, hermano. Le saludé, soy Huiz, Justomante, Rivero y Arequipa. ¿Cómo están todos? Arequipa, buenas noches. Juan, Juan Santatore, cierre su micro, Juan Santatore. Buenas noches, por lo que hay que cumplir entre otras. Buenas noches, Antonio. Antonio Mena, buenas noches. ¿Cómo estamos, licenciado? ¿Qué tal, don Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Sabino. Ahí está, licenciado Sabino, también ya está conectado, nos escucha. Sí. Sí, pues ya estamos aquí nuevamente listos para compartir. Sí, la segunda semana de clases, ya ha pasado rápido la semana, ahora estamos segunda semana, también ya terminamos. Muy contentos, acabamos de regresar de Cusco, de diferentes municipalidades de Cusco, muy contentos, de San Jerónimo, San Sebastián. Ahí tenemos el de Huanchac, también la Provincial Cusco. Todos muy contentos y todos están capacitando. Y eso es muy, muy bueno. Ya llegamos a cada rincón del Perú. Qué bien, qué bien. Es una muy buena noticia. La capacitación les dará seguridad y confianza. Así es, no hay otra. La única forma de profesionalizarlos todos es capacitándonos continuamente. No hay otro. Sí. Sí, dentro de una capacitación inicial y luego la de actualización constante, continua. Bueno, ¿qué bien. No hay otro. Este falta. ¿Qué? Los que van entrando, van cerrando su micro, por favor, saludan y cierran su micro. ¿Has descansado, Tieto? Buenas noches, con todos los presentes. ¿Quién tiene un grillo? Gregorio. Esaú, cierra tu micro. No, que no se te pasen las aves y soñan con eso. Gregorio tiene un grillo. ¿Quién tiene un grillo? Gregorio. Gregorio tiene un grillo. Esaú, cierra tu micro, Esaú. Y una graciosa grillo. A ver, enséñame, ¿qué es? ¿Youtube o Telefón? Esaú. 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 Esaú, te estás llamando por el mail. Esaú, cierra tu micro. Ya estamos a pocos minutos de empezar la clase. Ya el instructor Antonio Mena ya está listo. Ahí también está Ana Torres desde Chupaca, Huancayo. Buenas noches, Anita. Buenas noches, doctor Jara, león de Chupacas, presente. Muy bien, Anita. Acá tenemos mujeres que se capacitan cada vez más y eso es muy importante. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. No se olviden de registrar, poner su nombre, su municipio, porque todo queda registrado en la plataforma de Islay. Y así mismo cuando se llena la plataforma por YouTube se transmite en vivo y ahí también igualito se registran. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, etcétera. Buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches, don Jara, buenas noches. Don Jara, buenas noches. Señores, doctor Antonio, buenas noches a todos los compañeros. Que le hable a la gente de Junior Tavara, calle San Bartolo, de la Universidad de San Bartolo. ¿Cómo está, Juna? Buenas noches. Ingresos, saludos y cierran su micro. Johnny Torres, buenas noches. Cierra su micro. Señor Armando, buenas noches. Johnny Torres, serenado de Cajamarca. ¿Cómo está, Johnny? Buenas noches, Cajamarca. Señor Armando, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ciafra Sanomani, treno de Macusani, Trabaya, Puno. Puno, Lierzo. Muy bien, felicitaciones, Puno. Acá está el periodo del periodo. Felicitaciones, buenas noches. Y súper muy buenas noches. Les saluda la serena guanondalencia de Chosica. Buenas noches, Chosica presente. Buenas noches, les saluda a Graciela Romero de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Buenas noches, Cumbes, la ciudad caliente. ¿Cuántas horas de la mesada? Fuerte, no, no. Buenas noches, señor presidente. Señor presidente, Armando Ojalá, les saluda a César Rebaza de la Municipalidad Provincial de Víctor Llerco Herrera. Buenas noches, Rebaza. Buenas noches, señor presidente. Acá, presentenme, presentenme para capacitarnos cada día y hacerle un sereno, bien preparado. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches, Armando Ojalá. Buenas noches, el canal de YouTube ya está activado y se llena la plataforma, pasan al canal de YouTube y todos pueden ver. Avísen a sus compañeros, igual se registran, igual empezamos. Pablo Raúl, buenas noches, quiera tu hijo. Dios lo bendiga, señor Javi, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Adelante, señor, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un integrante más de acá de Seguridad Ciudadana Lima Metropolitana, Alcedo, Alcedo Espinosa César. César, muy bien, felicitaciones, buenas noches. Cierra tu micro, César. Ya, muy amable. Yudia, cierra tu micro. Buenas noches, señor presidente. Le saluda el sereno Armando Yataco de Chincha, del distrito de Alto Laranjo. Como está Armando, ya se llenó la plataforma, ya hay quien, ahora hay una línea, ¿no? Quiero que ingresen al canal YouTube. YouTube es vivo, para que sea abierto, ya no van a poder ingresar a la plataforma. No lo dije a Armando. No. Buenas noches, señor Jara. Robles, firmes tres procesos, el puro secretario de la Municipalidad de Guagua, Guagua. Buenas noches por ustedes. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor Armando Jara. Porque la plataforma ya está llena. O sea, que avisen a sus compañeros, para que puedan conectarse a través del canal YouTube y de YouTube. Porque la plataforma ya está llena. O sea, estamos llenos. Buenas noches, buenas noches, señor Armando Jara. Buenas noches. Le saluda el sereno Medina Saldarriaga, del distrito de Ventanilla. Ya llevó a Capineta. Buenas noches. Señor Jara, le saluda el sereno Carlos Ocán, de la Municipalidad de Huanchas, Cusco. Carlos Alfredo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, capacitador Gleis Esquivel, Municipalidad de Parcona, presente. Gleis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya entramos en pocos minutos, ya empieza la clase. Buenas noches, señor Jara. De acá, de Lima. De Lima, de Zafán, del Uruguay. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gleis, cierra su micro. Saludando. Buenas noches, señor Armando Jara. Desde Guaraz, Independencia. Wilmer Quisperreina. Atento a la capacitación. Buenas noches. Por favor, cerrar su micro. Gregorio, cerrar su micro. Buenas noches. Buenas noches. Muestro Armando Jara, le saluda a Lozano, serenado de Huanchaco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cierra el micro. Bueno, muy buenas noches, señores. Tereno de la costa, cierre del Perú. La verdad que, nuevamente, un honor participar, acompañarnos esta segunda semana. La última clase que tenemos con IP. Y la escuela de Guaraz, y estamos ya terminando el mes de abril, que es el Día del Ingeniero Municipal, según la Ley 31297, un día muy importante. Y, por lo tanto, debemos seguir capacitándonos, debemos seguir leyendo la Biblia, que es la Ley del Ingeniero Municipal, su reglamentación, sobre el tipo de equipamientos, estamos visitando diferentes regiones, y luego estaremos mandando documentos a sus alcaldes. Y ahí vamos trabajando, recorriendo todo el Perú, como nos hemos tenido en Perú. Y ahora, pues, continuamos con el ciclo de capacitaciones internacionales, en este caso con IFEI, y también con otras instituciones, como siempre nos hemos capacitado con España, Brasil, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, hasta con Israel, se han capacitado algunos serenos, y eso es muy bueno. Las naciones de Perú siguen luchando para que ustedes, pues, sean profesionales, y Dios me llante en pocos años, ya deben ser profesionales, ya con armas letales. Ese es nuestro objetivo. Hoy día tenemos la primera clase de la semana con un amigo, un comandante, que muchos ya lo conocen, al licenciado Antonio Mena Ferrer, un hombre que ha trabajado muchos años en la policía, instructor, un gran profesional, ya lo conocen la mayoría de los serenos, conoce la ley del sereno municipal, no es que acá estamos haciendo experimentos, conoce la ley del sereno municipal, ha estado atrás sobre la ley, sobre la reglamentación, sobre el equipamiento, sucede que conoce el trabajo del sereno municipal, y se cuenta con instructores internacionales que conocen la ley del sereno municipal, y por lo tanto, pues, ya sin más preámbulos, le damos pase a nuestro instructor de la noche, el comandante Antonio Mena Ferrer. Buenas noches, comandante. Adelante. Gracias, don Diego, muy buenas noches. Nuevamente aquí con el gusto de estar con ustedes compartiendo, y además con mucho más gusto, porque hoy estuvieron muy a tiempo, y veo también la presencia más numerosa de mujeres. Con esa un rato. Tiene que sacar su certificado, por ejemplo, este número, no creo que no ha sacado su certificado. ¿Puede saber qué es ahora? Para que vengan, ¿no? Mira, aparte, el gobierno es gratis, para que vengan para yo. A ver, aparte, el gobierno, así era gratis, fui a verlo también. Mamá, mía, es el gobierno. Sí, lo viene. ¡Vale, trabaja, tú no sabes! El que existe es el... Gregorio, Gregorio, ya, gracias. Chequen, por favor, cuando hablen, chequen que al terminar, su micrófono esté desactivado, por favor. Muchas gracias. Bien, hoy estaremos... Buenas noches, doctoros, presidentes. Gracias. Hoy estaremos comentando el tema de la inteligencia emocional en el servicio público. Un tema también muy, muy interesante, muy importante, porque se habla básicamente de emociones. Y las emociones son la causa número uno de los conflictos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuando no saben identificar, cuando no saben manejar sus emociones, se dejan llevar por ellas de una manera natural y esta emoción va de menos a más. Llega hasta su nivel de intensidad más alto y en ese momento ya es muy difícil que la persona pueda pensar adecuadamente y reaccionar adecuadamente. De tal suerte que es una de las causas más comunes, el mal manejo de emociones. Y de eso es lo que vamos a estar comentando y platicando el día de hoy. Entendemos esta inteligencia emocional como una habilidad, como la habilidad para percibir, identificar, gestionar, usar, manejar las emociones. Primero, para evitar que el estrés se esté acumulando. Luego, para hacer una comunicación muy efectiva, para evitar conflictos y poder solucionar las cosas de la mejor manera. Así que vamos a empezar a compartir una presentación para que la vayamos comentando. Por favor. Va para allá. Un momento. Un momento. Un momento. Ok. Y estas emociones las que platicamos se presentan y se desbordan comúnmente en una ocurrencia. Principalmente cuando se tiene que hacer uso de la fuerza. En cualquier nivel. Es cuando las emociones se desbordan y no se pueden contener. Así que, hablando de la fuerza, pues recordemos que la fuerza tiene algunos factores. El factor psicológico, el factor social, el factor jurídico, el factor emocional. Este factor emocional está presente siempre en el uso de la fuerza. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos precisamente a esa habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones de tal forma que reduzcan el estrés. Ayuden a comunicarse efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Ok. Así de manera muy, muy general, podemos definir lo que es la inteligencia emocional. ¿Sí? A ver, vamos a ver a la siguiente diapositiva. Aquí la tenemos en un cuadro. ¿Sí? Que la inteligencia emocional va desde que se perciben las emociones bien en mí mismo o bien en la persona con la que estoy interviniendo. Comprender esas emociones, utilizar las emociones y manejarlas. ¿Sí? Esto no es tan sencillo. Percibir emociones. ¿Cómo podemos percibir las emociones en otra persona? ¿Cómo podemos percibir las emociones en nosotros mismos? Ok. Todas las emociones generan un cambio o cambios fisiológicos, cognitivos, conductuales en las personas. Así que nosotros nos vamos a dar cuenta de la emoción que estamos sintiendo a través de las manifestaciones fisiológicas. Yo voy a dar cuenta que mis manos empiezan a sudar, que mi respiración se hace más más este más fuerte, que a lo mejor que mis mis mandíbulas se están empezando a trabar o que hablo entrecortadamente o que se me hace la vista de túnel. Entonces, significa que ya estoy que ya estoy sintiendo, ya estoy identificando una emoción. bien puede ser el miedo o bien puede ser la ira, que son las dos emociones más comunes en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La ira y el miedo. Hay más emociones básicas, pero vamos a hablar específicamente de estas dos, la ira y el miedo. Así que, ¿cómo percibo la emoción del miedo? Una emoción, un factor del actor de violencia en otra persona de la siguiente manera. ¿Podemos adelantar dos diapositivas, por favor? Ahí está. Factores del actores de violencia. Con una persona está iracunda, ¿sí? Es este sinónimo de que está a punto de agredir o de manifestar violencia. y entonces nosotros nos vamos a poder dar cuenta a través de su lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos va a indicar que qué qué nivel de intensidad, en qué nivel de intensidad está. Y así podemos nosotros adelantarnos a las reacciones o las consecuencias. Nosotros podemos observar en la persona los ojos entornados, es decir, se le hacen más pequeñitos. Ajá. Segi juntos, quiere decir que las cejas se juntan al centro, ¿sí? Las cejas se juntan al centro, se está enojando. Ajá. Tiene también los labios apretados, los labios apretados porque los músculos de la mandíbula están tensos, por eso los labios están apretados y están apretados, están secos o están lívidos como su tez, la tez lívida, quiere decir que está cetrino, está blanquecino, ¿por qué? Porque la sangre está huyendo de su cabeza, está huyendo de su rostro y el cerebro no está siendo irrigado adecuadamente, por lo tanto, se va a dejar llevar por la emoción hasta el límite. También si estamos cerca de esta persona, podemos incluso percibir cómo le palpitan las venas de las sienes. Ajá. Estas venas que tenemos aquí, vemos cómo le palpitan, es decir, que está teniendo una actividad cardíaca muy intensa, factores delatorios de violencia o a punto de la violencia, a punto de la agresión, ¿sí? También se puede presentar en el cuello, bien le palpitan en la frente, o bien le palpitan en el cuello, ¿sí? Pueden estar muy excitados o aparentemente muy tranquilos, ¿sí? Puede ser que estén tirando cosas, aventando cosas al suelo, este, golpeándose a ellos mismos o, o, o en el otro lado de la moneda. Aparentan estar muy tranquilos, pero se les advierte así con esa calma ominosa, con esa calma chicha que están a punto de explotar como una olla de presión, ¿sí? Invaden el espacio íntimo, acordemos que en la proxemia hay tres espacios, ¿verdad? El espacio íntimo, el, el espacio de entrevista y el espacio social. El espacio íntimo está más adentro de lo largo de mi brazo. Invaden este espacio íntimo para atemorizar a la persona, casi se le pegan a la cara, ¿verdad? y le hacen golpecillos con el pecho. Gritan. El grito implica que ya se le terminaron los resonamientos y entonces ya no le quedan los que gritar o agredir. Gregorio, ¿podemos checar tu micrófono que está encargado? Gregorio, cierra tu micro por favor, señores, nuevamente, estamos en clase, cerrar tu micro, no sé por qué tienen que abrir. Gregorio, cierra tu micro, ¿qué está encargado? Sí, uno, un factor muy, muy evidente es que las manos gesticulan con las manos arriba de los hombros. Mientras la persona esté gesticulando con las manos a un nivel más bajo de los hombros, todavía está controlable. Aquí les está platicando, oye, pero yo te dije que así, que no era, está aquí. Pero cuando estas manos las sube arriba de los hombros, es que ya es un factor próximo a detonar la violencia. Ya te dije que me estás molestando, eso es indudable. Se golpean las manos, el pecho o la cadera. ¿Esto para qué? Para llevar más sangre a sus músculos y se preparan para las agresiones físicas. Bueno, esto es un, entonces, ¿cómo podemos percibir la emoción de la ira en otra persona a través del lenguaje corporal mediante estos factores delatores de violencia? ¿Ok? Regresamos una, licenciado, por favor. Sí, no, no, me parece que la regresamos. Ahí, ahí estábamos. Entonces, aquí dice la primera, ¿cómo percibir emociones? Bueno, sabemos que una, la emoción más común que nos va a tener problemas es la, la ira. Entonces, la persona iracunda, así es como la podemos percibir. Yo veo algún factor o algunos factores en su persona y ya la estoy percibiendo, ya estoy notando que tiene una emoción, la emoción de la ira. Y luego tengo que comprender esas emociones o esa emoción, comprender es saber por qué se enojó, qué le está causando esa emoción, será mi presencia, será lo que yo le dije o yo no estoy involucrado en eso, ¿verdad? Hay que comprender el origen de las emociones. Ajá. Utilizar las emociones, sí, utilizar las emociones es que si está enojado voy a procurar mantenerlo en esa situación para que vaya descendiendo, pero nunca voy a hacer alguna acción para que esa emoción suba. Recordemos que a veces las faltas administrativas, las infracciones administrativas, por sencillas que parezcan, si hacemos un mal manejo, puede ser que esa infracción se convierta en un delito, porque ya agredieron al sereno, porque ya lo golpearon, porque ya lo ultrajaron o lo lesionaron, ¿verdad? Y él se tiene que defender, entonces puede ser que haya también lesiones y golpes para el otro lado. es importante utilizar las emociones siempre, ¿en dónde las encontramos? Hacia abajo, nunca hacerlo. Y el manejo de estas emociones es en las dos personas, el manejo de las emociones es que yo mantengo mis emociones en un nivel medio. No puedo permitir que estas emociones suban, porque cuando suben de nivel, entonces los músculos de mi cuello se tensan con esas manifestaciones fisiológicas. Se tensan los músculos de mi cuello y al tensarse los músculos del cuello, los vasos, las venas, las arterias que llevan sangre se hacen más pequeñas, se reducen de diámetro y eso hace que el cerebro se irrigue con menor cantidad de sangre. Por lo tanto, va a funcionar inadecuadamente el cerebro y no va a razonar bien. Por lo tanto, vamos a actuar mal, así de sencillito. Ok. Me parece que es una antes con la que seguimos. Esto ya la pasamos, ¿verdad? Entonces, vamos bien, licenciado. Vamos con la que sigue. Gracias, la que sigue. Ahí está. Hemos estado hablando de emociones, ¿verdad? Pero hay que conocer qué son las emociones. Las emociones desde luego son reacciones, son reacciones afectivas intensas que suponen un impulso a actuar, una condición psicológica y biológica de respuesta a ciertos estímulos internos o externos al organismo. Con frecuencia, las reacciones emocionales se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión que sirven como herramienta en la comunicación de nuestro estado emocional al entorno. Entonces, las emociones son reacciones afectivas intensas y así tenemos que emociones básicas está la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el asco, el desprecio que son emociones básicas y cuando estas invaden nuestro ser nos llevan a actuar nos llevan a actuar entonces esa actuación va a estar proporcional al nivel de la emoción a la intensidad de la emoción si la la intensidad de la emoción es baja también la actuación va a ser baja va a ser medida pero si el nivel de la emoción es alta la actuación va a ser también alta va a ser desmedida ok pasamos al siguiente por favor este ya lo comentamos factores del actores de violencia ok como se se generan las emociones hay un círculo que va del pensamiento la emoción y la conducta que es esto pues que los pensamientos generan emociones y las emociones van a generar conductas ok el pensamiento se genera en las personas de manera diferente el pensamiento o los pensamientos como percibimos el mundo o como interpretamos o entendemos el mundo va a ser distinto en cada persona y va a ser distinto porque se va a generar con base a nuestra educación formal a nuestra educación en la casa desde niños en donde vivimos en donde crecimos en donde nacimos nuestra familia nuestros entornos los amigos los vecinos la escuela la escuela la que fuimos en fin todas esas condiciones de mi vida pasada van a influir en mis pensamientos es decir van a crear un criterio si y repito ese criterio va a ser distinto en cada persona así que en cuanto yo tenga contacto con la realidad o con un hecho voy a tener inmediatamente una interpretación de ese hecho a través de mis pensamientos y esa interpretación de ese pensamiento me va a llevar a una emoción me va a generar una emoción una reacción si esta emoción igual es diferente en cada persona diferente en intensidad y diferente en manifestación y la emoción desde luego ese impulso a actuar me va a llevar a manifestar una conducta es decir voy a exteriorizar mis emociones voy a a a hacer algo para poder paliar esa emoción a ver pensamiento emoción y conducta se los voy a ejemplificar de manera muy sencilla con este con lo siguiente vamos caminando un compañero y yo en la calle mi compañero de pequeño jugaba con los perros tanto que un día le jaló las orejas le jaló la cola al perro a un rottweiler y el perro lo mordió así que le quedó esa experiencia al compañero de que el perro lo mordió ok yo no yo jugaba con los perros pero nunca les hice daño siempre los acariciaba este en fin conductas diferentes bien entonces vamos caminando y encontramos a media calle un perro rottweiler este así sentado viéndonos como analizándonos no ok los pensamientos que van a generar en cada uno de nosotros son distintos el pensamiento que yo voy a generar es el que estoy ante la presencia de un perro que puede ser este acariciable que puede ser amigable el pensamiento que va a generar mi compañero es el de un perro que por su experiencia lo puede morder si entonces vamos a generar nuestra emoción mi emoción va a ser de alegría si y la emoción de mi compañero va a ser de miedo ¿nos dimos cuenta? como nuestros pensamientos son los que generan las emociones bien cada quien con su propia emoción va a generar una conducta mi conducta va a ser desde luego acercarme con el perro e intentar acariciarlo hablarle hacer este empatía con el perro ¿no? en tanto que la conducta de mi compañero va a ser la de refugiarse irse de lado o irse alejando poco a poco para evitar que lo vaya a morder ¿sí? vemos entonces como si realmente los pensamientos generan emociones y las emociones generan conductas y de ahí parten muchas cosas muchas cosas ¿cómo percibimos el hecho de que un gobernado en la calle este me haga un recordatorio familiar de distintas maneras hay quienes lo toman como si no haya pasado nada porque su pensamiento está así así está estructurado si a mí no me afecta ah pero hay quienes a ese recruterio familiar este se incendian se prenden y van contra la persona para exigirle una revocación o una explicación ¿verdad? sí es este es distinta distinta la emoción distinta la conducta porque distinto es el pensamiento ajá y aquí entonces nosotros decidimos nosotros elegimos qué emoción y en qué intensidad de la en qué nivel de intensidad de la emoción queremos estar porque yo lo elijo yo elijo enojarme o elijo no enojarme yo elijo estar bien o no yo elijo conocer un hecho dejarlo pasar porque no me sirve de nada estarme conflictuando emocionalmente y generando una una cascada de emociones que me van a llevar a un estrés y que iba a estar presente pendiente como una depresión que puede reventar en cualquier momento de nada me sirve más aún hay personas que vienen arrastrando emociones de acuerdo a sus pensamientos de hace muchos años de hace muchos años tuvieron una desaveniencia un conflicto con algún familiar con algún vecino no se pudieron convenir a venir y se quedaron con la emoción del coraje del enojo del odio y ahí continúan toda la vida y cada que se ven quisieran destrozarse con la mirada y les genera otra vez esa esa emoción esas manifestaciones este fisiológicas y cognitivas verdad que parece que vuelven a revivir el hecho y sirve de algo de nada bueno sirve para conflictarse y estar mal y yo creo que nadie en su sano juicio quiere conflicto conflictuarse o estar mal verdad agarrándose a golpes cada vez que se ven con una persona verdad este eso no es sano y mucho menos en un funcionario encargado de hacer cumplir la ley ajá entonces esta parte del círculo de las emociones es este es muy muy cierta y me parece que la podemos entender muy fácilmente repito nuestros pensamientos que es como percibimos y como interpretamos el mundo nos va a llevar siempre a generar emociones esas emociones son las que nos van a llevar a tener una consecuencia funesta o negativa jurídica incluso o no así que en ese en esa parte en ese momento nosotros elegimos manejar mi emoción para que la conserve en ese nivel o más para abajo pero no puedo permitir que suba que aumente de nivel porque me va a llevar irremediablemente a una conducta y en tanto quedara en emoción pues no pasa mucho pero cuando se se pasa la conducta entonces ya puede ser este puede estar ya presente la convocación de una falta de una infracción o de un delito que eso sería lo lo grave verdad si ok continuamos con la siguiente licenciado muchas gracias bien aquí tenemos como el miedo que es una emoción muy frecuente como el miedo puede escalar todas las emociones tienen un gradiente niveles el miedo tiene más tiene más gradientes más niveles pero vamos a hablar de estos tres principales el temor el miedo y el pánico ok temor miedo y pánico que es el temor el temor es esa sensación de que algo desagradable puede ocurrir que no nos deja estar en paz algo desagradable puede ocurrir presentimos ajá y entonces tenemos temor el temor es dentro del miedo de las escalas más más bajas ajá el temor se manifiesta desde que se porta el uniforme y se sale a la calle porque portan las armas no letales y sale a la calle porque sabe que hay la posibilidad de que tome conocimiento de una ocurrencia de un hecho en el que lo puedan agredir en el que tenga que utilizar la fuerza y eso siempre causa un poco de temor ok bien aquí mientras no ocurra algo usted va a seguir en ese temor pero si algo sucede entonces ese temor se va a convertir en miedo el miedo es la sensación desagradable ante la presencia de un riesgo real vea esto en el temor todavía no se concreta el riesgo el peligro no lo ve no lo tiene a la vista sabe que puede ocurrir pero no lo tiene a la vista cuando lo tiene a la vista cuando sabe de qué se trata entonces ese temor se convierte en miedo porque ya hay un riesgo real ok en ese momento sus manifestaciones se van a ser más intensas si sus reacciones se van a ser más intensas sus manifestaciones fisiológicas que vamos a ver más adelantito las va a empezar a sentir realmente de allí usted ya no puede permitir que suban esas manifestaciones fisiológicas ya no puede permitir que su respiración se agite más que su torrente sanguíneo circule con mayor velocidad que sus palpitaciones se hagan más más fuertes no no ahí lo tiene que 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 permanecer ahí lo tiene que tener en la en el nivel del miedo nada más ya pasó el temor quédese en el miedo porque si permite usted que el miedo escale y se convierta en pánico ya está en problemas el pánico es el miedo intenso y repentino que obnubila a la persona miedo intenso y repentino que obnubila a la persona es decir la saca de su esfera biopsicosocial se pierde para reaccionar fuera de sí y es ahí donde puede tener problemas ¿por qué? porque ante esta escala del miedo el pánico solamente hay tres escenarios la huida la paralización o la defensa primitiva la persona ante cualquier peligro cualquier eventualidad por instinto huye aquí ya va a reaccionar por instinto no va a reaccionar con la razón va a reaccionar por instinto para conservar su vida ok entonces una de esas manifestaciones es huir alejarse del peligro ajá el otro escenario es que usted se paralice que no le obedezcan sus músculos de las piernas los músculos de las manos de los dedos ajá del cuello y realmente se queda sin poderse mover ante la presencia de un peligro real porque está usted obnubilado el miedo se ha incrementado tanto ahora es intenso y repentino no lo pudo evitar ya pasó aquí ya es más difícil que usted pueda reaccionar es más difícil que pueda bajar ese nivel por eso es importante hacerlo mantenerlo en ese en esa escala del miedo hasta ahí nada más ok el pánico desde luego le ponen solamente esos tres escenarios el tercer escenario es la defensa primitiva si usted ya no tiene opción y no ha huido y no se ha paralizado entonces lo que le queda es una defensa primitiva ¿qué es? ah pues primero subida después subida y el último subida y entonces se va a defender pero no de una manera proporcional no se va a defender de una manera intensa si tiene por ejemplo el PR24 en la mano para eliminar a su oponente el primer golpe que va a propinar que va a impactar pues es a la cabeza de la persona con el consiguiente riesgo de desmayarla causarle una herida grave o provocarle la muerte si en cualquiera de los tres escenarios usted tendría problemas en el primer escenario de la huida usted huye y deja a sus compañeros o a la víctima ¿cómo regresa luego? ¿verdad? ¿con qué cara regresaría luego a buscarles o a verles? sería muy difícil porque tendría aquí una una etiqueta una palabra ¿verdad? con el que lo conocerían todos paralizarse tampoco lo puede hacer porque si se paraliza no puede defenderse y de todos modos le van a causar daño y el tercero pues a lo mejor si alcanza a poner a salvo su integridad o su vida pero va a tener una consecuencia jurídica desde luego casi ok entonces aquí nos vamos dando cuenta de la importancia de poder identificar las emociones percibir las emociones y manejar esas emociones a través de nuestras manifestaciones fisiológicas bien vamos con la siguiente ¿verdad? bien aquí las tenemos tres tipos de manifestaciones que conllevan el miedo o la ira cognitivas fisiológicas y conductuales cognitivas quiere decir del pensamiento ¿qué sucede en mi cerebro? ¿sí? fisiológicas ¿qué sucede en mi cuerpo? y conductuales ¿cómo reacciono? ok entonces en las manifestaciones cognitivas vamos a ver que hay distracciones del pensamiento es decir no puedo concentrar en lo que está pasando mi pensamiento divaga y es ocupado por cosas que no vienen ni al caso eso me pone en desventaja y me impide tomar una buena decisión a partir de una buena observación ajá puede hacer que pierda la capacidad analítica del pensamiento o se presenta el pensamiento bloqueado es decir no puede interpretar lo que está sucediendo se quedó en un momento como si el tiempo se hubiera detenido eso sucede por ejemplo en los enfrentamientos armados parece que el tiempo se detiene y va en cámara lenta y así va el pensamiento y así va el análisis entonces esos son segundos valiosos que se pierden y lo ponen en desventaja también puede ser que pierda la memoria no sabe qué está pasando no sabe lo que pasó por qué estoy aquí qué pasó quién tiró esta persona por qué me está este correteando en fin no se acuerda de los hechos inmediatamente sucedidos pensamientos de distracción intrusiva es decir es un 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 pensamiento protector es un reflejo protector del pensamiento para que su cerebro no se bloquee entonces le manda este pensamiento es de distracción intrusiva piensa en otra cosa de tal suerte que todavía no se bloquee que lo que lo permane que lo siga permaneciendo activo ok eso sucede a nivel de mi pensamiento de mi cerebro qué sucede en mi cuerpo que son las manifestaciones fisiológicas bien esto si se experimenta de manera muy clara y muchos de ustedes a la mejor ya lo han experimentado si hay distorsiones sensoriales visuales y auditivas es decir parece ser que los colores toman otra intensidad parece ser que lo que estoy oyendo se hace más fuerte o muy muy este pequeñito que es acaso inaudible ajá algo que es una palabra o una voz normal pareciera ser que retumba o algo que retumba pareciera ser que fue un ruido normal desde luego son alteraciones temporales eso se se recupera también hay la exclusión auditoria o disminución auditiva es decir pierde la capacidad de escuchar si oye pero no escucha oye ruidos oye voces oye este rancones pero no puede interpretar que es ese ruido ajá que fue que fue ese ruido que escuché un un balazo un petardo un choque que fue ajá está disminuyendo su capacidad auditiva se presenta también el efecto túnel que es este efecto túnel es que la visión se va a centrar sobre el objetivo y se va a disminuir la visión en los periféricos ajá porque porque la sangre va a irrigar con mucha intensidad el nervio óptico principal y es lo que vamos a ver al frente los demás los va a dejar un poco sin sangre por eso es que no podemos ver claramente si vemos pero de manera borrosa solamente percibimos lo que tenemos al frente y esto también es delicado porque puede ser que detrás de esta persona que tiene un arma por ejemplo hayan personas mujeres o niños y yo no las veo mi mirada mi vista se quedó hasta la persona ya no fue más atrás no veo a estas personas que están detrás de él y si yo le disparo puede ser que estas personas salgan heridas o lesionadas ¿verdad? puede ser también que alguien se atraviese entre el objetivo y yo y tampoco lo voy a ver ¿sí? porque mi atención está centrada en el objetivo ese es el efecto túnel ¿ok? amnea o incapacidad para hablar ¿sí? no puede dar órdenes no, no puede dar comandos verbales tartamudea ajá o llega un apoyo y llega un refuerzo y le pregunta oye ¿qué pasó? ¿dónde está el compañero? usted este contesta oye no, no, no no puedo no puedo no puedo o sea incapacidad para hablar adecuadamente expresiones faciales de miedo expresiones faciales de miedo una expresión facial de miedo es que los ojos se hacen grandes los ojos se desorbitan y la boca se queda un poco abierta ajá es una expresión facial de miedo muy común los ojos se abren para poder percibir todos los riesgos y la boca también para poder gritar o pedir auxilio pérdida de las habilidades motoras una habilidad motora por ejemplo es que usted pueda manejar el PR24 con mucha facilidad y eficacia una habilidad motora es que si usted tuviera arma de fuego pueda disparar en cualquier situación ajá saber dónde está el seguro es para arriba para abajo para un lado para atrás para adelante y poder disparar esa es una habilidad motora pero esas habilidades motoras se pierden o se pueden perder hay personas que en un enfrentamiento alcanzaron a sacar el arma pero ya no se acuerdan porque perdieron esa habilidad motora si primero si trae seguro no trae seguro y luego si trae seguro para dónde se lo quito para atrás para adelante para arriba para abajo lo oprimo ¿qué hago? ¿cómo? ¿de dónde disparo? su dedo ya no le le obedece para entrar al disparador y jalarlo ajá eso también es este es delicado porque se pierden segundos valiosos pérdida de habilidades motoras incremento del ritmo cardíaco si su corazón late más aceleradamente eso también es delicado porque puede ser que si se incrementa demasiado puede tener un paro cardíaco no sé si no si no lo privaron de la vida usted se va a morir solito si temblores corporales si eso es común que las manos le tiemblan puede ser la mano nada más puede ser todo el brazo ajá y las piernas desde las pantorrillas empiezan a temblar hasta las hasta las piernas ajá y se va con todo de momento todo su cuerpo ya está ya está temblando y puede ser que esos temblores corporales se presenten en ese momento en el lugar o se presenten ratos después si es que lo pudo evadir si es que lo pudo manejar probablemente más adelante como un escape como un desfogue de su cuerpo de esa tensión de su cuerpo va a empezar a temblar va a empezar a a desfogarse si este le comparto aquí un 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 relato una experiencia de de la primera vez que tuve yo un contacto directo con un enfrentamiento armado yo tenía 18 años más o menos entonces este nos mandaban de servicio yo acabo de salir de la academia nos mandaban de servicio con un policía ya ya avesado experimentado que él si llevaba arma nosotros solamente llevábamos el PR24 y andábamos patrullando caminando en una calle del centro donde hay muchas joyerías entonces mi compañero se fue por ahí a este pues a ver algunos algunas cosas y yo me quedé en la mera esquina y en eso pasa una persona y me dice oiga policía están asaltando esa joyería cuando yo escucho eso mi primera reacción es ir a ver olvidando que no traía armas siquiera voy a ver y efectivamente había unas unas este unos maceteros con plantas que tapaban la entrada de la joyería así que yo veo en esas plantas y había una persona con un arma en el interior apuntando a los dependientes ajá y también estaba atento a lo que pasaba afuera él tal suerte que me vio uniformado me vio uniformado y su primera reacción fue disparar para ponerse a salvo y disparó sí sí impactó pero impactó en mi en mi en el bloque de infracciones que yo traía este y cuando cuando dispara yo este me refugio detrás de la macetera pero cambio de lugar me voy a otra macetera y lo veo como sale corriendo y se va mi compañero escuchó las detonaciones pidió auxilio por radio y rápidamente llegaron unidades y detuvieron al tipo lo llevaron al ministerio público junto con las víctimas y allí me mandaron a traer porque yo había sido la primer policía que había llegado y había visto el hecho entonces ya me toman mis generales este la fe de pues una uniformada y estoy sentado ajá y de momento me empiezan a temblar las pantorrillas aquí puede secar un tic pero me sobe ahorita se me quita no no se me quitó las dos me empezaron a temblar las dos pantorrillas y ese temblor se empezó a recorrer hacia las piernas de tal suerte que eran las piernas también ese temblor se me fue al cuerpo a la boca y ya no podía hablar adecuadamente entonces el ministerio público me dio y me dice no no te preocupes te recuperas me di un vaso con agua que me lo estoy tomando despacito y ya me fui recuperando pero si esos temblores corporales pueden ser en el lugar de los hechos o puede ser después de que pasó el evento pero es un desfogue es una liberación de la tensión que tiene nuestro organismo ok la respiración se hace rápida y superficial ajá parece ser que estamos ávidos de oxígeno y queremos meter la mayor cantidad de aire y de oxígeno a nuestros pulmones y lo hacemos de manera inadecuada de manera muy rápida incluso por la boca respirar por la boca no es adecuado porque cuando lo hacemos por la nariz aquí tenemos unos sensores que registran que ya está entrando oxígeno si lo hacemos por la boca no hay ese registro entonces respirar por la nariz para que se registre contener lo más que podamos y sacarlo también conforme lo vayamos este exhalando ok estos esta respiración rápida y superficial también es muy común y la podemos ver en nuestros compañeros que los tenemos al lado o el compañero puede ver esa respiración en mi persona la tensión nerviosa claro que sí las náuseas náuseas es ganas de vomitar ajá ¿por qué? porque tengo nudos en el estómago palomitas en el estómago nudos que me provocan náuseas y esa náusea me lleva al vómito igual ese vómito se puede presentar en el lugar de los hechos en el momento o ratos después también es una liberación del organismo sudoración sí que me suda me suda las manos principalmente me suda el pecho la frente este esta comisura de los labios también puede sudar la espalda ¿sí? es importante manejar esa situación del sudor sobre todo cuando se se utiliza armas este propias del servicio porque se los pueden este zafar con el sudor ajá o no se manejan adecuadamente la boca se seca ¿sí? la boca se seca parece que no tenemos saliva sensación de hormigón en las manos piernas y cara parece que se adormecen ajá insensibilidad al dolor ¿por qué es esta insensibilidad al dolor? porque ya generé adrenalina y esa adrenalina me predispone a luchar esa adrenalina me hace insensible al dolor y me da capacidad y potencia para poder aumentar mi fuerza o mi velocidad ajá puede ser que en el combate tenga una cuchillada pero no la siento hasta que termina el efecto de la adrenalina voy a sentir el dolor en tanto voy a seguir luchando porque soy insensible al dolor por la presencia de la adrenalina en mi cuerpo y la adrenalina me la da solamente el tener miedo si no tengo miedo no genero adrenalina por eso es bueno tener miedo sí claro que sí ajá urgencia para orinar y o defecar tanta urgencia que a veces pues lo llegan a hacer y no se dan cuenta hasta que pasa el evento se dan cuenta que están mojados o que huele mal verdad pues que pasó que ya se orinaron o ya se defecaron estamos hablando de un miedo intenso y la carne de gallina esa carne chinita que nos que nos provoca este a veces los espantos los sustos no que nos pone la carne desde aquí de la de la nuca toda la espalda que sentimos que se nos levantan los vellitos ajá todo eso puede pasar en el cuerpo cuando cuando sintamos algunas de estas manifestaciones es que ya estoy sintiendo miedo ajá y ya estoy preparándome para el combate ok pero ahí lo tengo que mantener no puedo permitir que suba a pánico ok en cuanto a las manifestaciones conductuales es decir en la conducta que desplego ya lo comentamos hace rato puede ser ataque o lucha mediante el uso incontrolado de la fuerza física es decir la defensa primitiva puede haber huida mediante la evitación o negación de la amenaza esto no está pasando y por si está pasando yo mejor corro mejor huyo dicen es como dicen es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó no tampoco a veces la huida si es buena cuando se hace de manera táctica huyo o aparento huir huyo o aparento huir para salir de su terreno para que me sigan y traerlos a mi terreno traerlos a zona segura a mi zona segura ahí es cuando está permitido de algún modo huir y la paralización por el miedo es otra otra conducta que se puede desplegar paralización por el miedo porque se siente indefenso porque siente que ya no tiene esperanza porque es fatalista mediante sentimientos que revelan el verse superado por la amenaza si mientras haya vida y esperanza así que hasta el último hálito de aire no 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 hay este por qué morirse antes ok bien bien este pasamos al siguiente por favor aquí lo preguntaba verdad es bueno sentir miedo claro que sí y no solamente es bueno es necesario sentir miedo porque solamente sintiendo o experimentando el miedo es como se va a generar la adrenalina si a través de las emociones el hipotálamo le va a registrar esas emociones y le va a ordenar a las diferentes este órganos las diferentes glándulas que segreguen la sustancia que les corresponde y entre ellas a las suprarrenales que generen adrenalina es una sustancia maravillosa que le permite luchar con éxito así que si no se tiene miedo no se genera adrenalina está en desventaja ok es bueno sentir miedo claro que sí no solamente es bueno es necesario pero solamente hasta ese nivel ya pudo sentir el miedo ya estás experimentando manifestaciones psicológicas cognitivas ya no permita que suba porque las conductores pueden ser funestas ok vamos con el siguiente por favor bien identificando el miedo bueno la primera que tenemos es las manifestaciones fisiológicas si las manifestaciones cognitivas a veces no nos damos cuenta sino el compañero que llegó o si llegamos nosotros si llega un compañero nos damos cuenta que él ya tiene manifestaciones cognitivas pero las manifestaciones fisiológicas si nos podemos dar cuenta si ante una amenaza es producción de respuesta ajá es una producción de respuesta de lucha o de huida que yo elijo que hago lucho o huyo ok se activan las alarmas en el cuerpo esas alarmas van a ser que genere adrenalina ok producción de hormonas adrenalina principalmente si que es un potente es tan potente como el combustible de los cohetes y la endorfina que es un analgésico más activo que la misma morfina esa endorfina es la que le va a este hacer que no tenga dolor en caso de que lo hayan lesionado usted no lo siente ajá mayor fuerza velocidad y concentración para ayudarnos a conservar la vida si esa endorfina esa adrenalina le va a dar mayor fuerza le va a dar mayor velocidad y mayor concentración esto le va a ayudar a conservar la vida si en cuanto a las manifestaciones fisiológicas ya las ya las comentamos ajá ese miedo puede ser disfuncional que lo niegue no está pasando nada no esto no me está sucediendo a mí lo estoy soñando ajá y súbitamente pierde la confianza o el poder que representa si reacciones cognitivas miedo funcional aceptación si usted está consciente del miedo entonces acepta la situación y al aceptar la situación ya lo está analizando y en ese análisis usted puede discernir de manera muy consciente y adecuada qué es lo que va a hacer ajá física y mentalmente fuerte dotados de un control total de la situación o sea hay una gran diferencia entre dejarse abatir dejarse llevar por el instinto por el reflejo contra que usted es dueño de la situación porque siempre va a salir avante ok continuamos por favor bien algunas técnicas para manejar ese momento del miedo ese momento en el que experimenté el miedo y la adrenalina ya están aquí ok entonces algunas técnicas es que si el policía aprende y entrena las técnicas psicológicas de visualización imaginación y de concentración y realiza previamente ejercicios de relajación y respiración entonces mejorará el control de la propia activación fisiológica es decir la respuesta física producida en una situación de estrés mejorará la velocidad de reacción e improvisación de respuestas adecuadas tal como está percibiendo la situación en ese momento está decidiendo qué es lo que va a hacer acuérdense en una situación imprevista la técnica la técnica de este de la observación observación orientación decisión y acción ajá entonces aquí usted puede incluso reaccionar por fuera es decir solamente de la observación a la acción o a lo mejor si le dará espacio para hacer una orientación de qué está pasando y qué puede pasar y una decisión qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer ok también podrá adaptarse con mayor facilidad a situaciones de gran presión psicológica desde luego en cuanto usted viva y sobreviva a una situación de presión psicológica baja o media ya estará preparado para sobrevivir a una situación de presión psicológica alta ya no le será desconocida ok pasamos por favor bien respiración y relajación visualización afrontamiento de sensibilización sistemática ok qué es esto respiración y relajación ok la respiración la vamos a llevar siempre por la nariz al estómago si la nariz al estómago al vientre al vientre alto ok ahí le va a repartir a los pulmones y esa respiración es la más efectiva para poder disminuir el este la tensión la frecuencia cardíaca la circulación excesiva ajá y eso le va a llevar también a una relajación para que usted no empiece a sentir temblores para que usted no se quede paralizado la visualización se refiere a este a ejercicios previos es decir yo imagino visualizo que algún día voy a estar en un enfrentamiento que me van a agredir tres o cuatro personas y ya estoy imaginando y estoy visualizando que lo hacen y como voy a reaccionar ajá que manifestaciones voy a experimentar y que manifestaciones conductuales voy a desplegar cual va a ser mi conducta de tal suerte que cuando se presentara esa situación yo ya tengo un ensayo ya tengo un ensayo previo con el que puedo desarrollar la reacción con éxito visualizar las situaciones ajá el afrontamiento es que si ya estoy en la situación pues tengo que enfrentarlo tengo que afrontarlo pero la afrontación va a ser consciente la afrontación va a ser con esa OODA ya observé que está pasando a través de mis sentidos y como lo voy a hacer y de ahí voy a la acción entonces el afrontamiento de las situaciones siempre que sea posible las voy a hacer con esos cuatro pasos observe orienta decida y actúe y la última es la desensibilización sistemática que hacer esto pues que a fuerza de vivirlo a fuerza de repetirlo a fuerza de ensayarlo voy a lograr que en el momento de la acción si genere adrenalina pero que mi conducta o mis manifestaciones fisiológicas no me afecten porque estoy desensibilizado esto ya lo hice a través de ejercicios anteriores de ejercicios previos que empiezo a sentir como mi respiración se hace más agitada uno dos tres y ya la bajé ok bueno eso repitiéndolo frecuentemente me va a ayudar en una situación real a que lo pueda hacer más rápidamente y que mis conductas sean las adecuadas que no sea cualquiera de esos tres escenarios de huir paralizarme o defenderme primitivamente ok vamos con la siguiente gracias para esto es necesario que el sereno el policía tenga o esté en las mejores condiciones tiene que mantener una buena condición física eso es a través de del ejercicio diario 10 15 minutos este nos mantienen en una buena condición física si el tiempo nos lo permite podemos meternos a un este deporte o a un gimnasio si no es así con 10 15 minutos de crossfit en mi habitación mire con eso tengo suficiente capacitación y adiestramiento en tácticas capacitación y adiestramiento ajá si yo estoy seguro de mis reacciones de mis llaveos del uso del PR24 de la colocación de las esposas yo sé que puedo controlar a cualquier persona y entonces estaré tranquilo eso me va a dar confianza y esas son condiciones óptimas entrenamiento en la defensa policial y uso eficaz de armas menos letales el entrenamiento es reacción ok el entrenamiento es reacción en la defensa policial yo voy caminando de momento me sale un tipo y me agrede pues ya no tengo que estar pensando cómo es la defensa ya de manera reflejo ya lo puedo este controlar ya lo puedo inutilizar verdad lo puedo reducir pero eso me lo da solamente el entrenamiento ahora si hay necesidad de ocupar mi PR24 también tengo que estar en la seguridad y confianza de que sé cómo inmovilizarlo en el brazo sé cómo inmovilizarlo con una llave de tal suerte que ya no me pueda hacer daño a mí o a otra persona por último y no por ello menos importante conseguir una excelente condición psicológica y un adecuado control mental sobre situaciones estresantes la condición psicológica se puede hacer de propia iniciativa ¿cómo lo hago? ah pues miren este nuestro cerebro se parece a una computadora a un mini procesador que lo vamos llenando de basura de caché y ya tarda en reaccionar ¿verdad? pues así es nuestra mente nuestro espíritu nuestro alma cuando rellenamos de emociones innecesarias inútiles que hemos albergado ahí por mucho tiempo cuando no podemos liberar esas emociones y nos convierten en estrés ¿verdad? y entonces liberarnos de esas emociones liberarnos de ese caché desde luego nos va a liberar del estrés esa es una manera la otra es que podamos conseguir un este un apoyo este profesional siempre buscar la ayuda de un psicólogo hace mucho bien ¿sí? este a veces se tiene la idea de que ir con el psicólogo es estar este mal de la mente no no ir con un psicólogo ayuda en mucho y más y más en tratándose del servicio de un sereno o de un policía ¿ok? entonces me parece que es la última ¿verdad? sí entonces solo me queda este sugerirles ¿verdad? que la emoción constante que debemos de manifestar que debemos de tener con nosotros es la alegría pero llevada a su nivel más intenso que se llama felicidad y con eso concluyo muchas gracias muchas gracias licenciado Sabino la verdad Sabino muchas gracias licenciado Antonio Mena la verdad que excelente clave de cómo saber el ABC del control de las emociones más aún en el trabajo del sereno ya que es la primera respuesta ya que es el sereno de lo que está en contacto diario con la ciudadanía y si no está preparado pues tenemos muchos casos que los serenos reaccionan mal agreden y a veces salen por las noticias y por culpa de uno mucha gente dice que no están preparados que no están capacitados etcétera entonces para esto lo que tenemos que capacitarnos la verdad que una magistral ponencia del licenciado Antonio Mena Ferrer el control de las emociones y el miedo y el miedo todos lo tenemos todos seres humanos solamente el que no tiene miedo es una persona que está muerta eso si no tiene miedo porque ya no existe en la vida por eso que la persona diga que yo no tengo miedo de mentiras el que habla pues he trabajado muchos años como ustedes hemos hecho grandes capturas de delincuentes muy avesados pero al momento de ser detenidos ya en arrocajos al llevar dentro de la unidad del serenazo del patrullero que empezaban a llorar como María Magdalena que gente muy avesada gente que no tenía miedo a nada y entonces lo que dice el Juan Antonio Mena es muy cierto que el miedo todos lo tenemos y luego pues el temor también todos lo tenemos la cosa es como dijo el licenciado manejarlo hay que manejarlo y para manejarlo hay que capacitarlo para eso tenemos estos cursos internacionales por grandes profesionales y muy importante el uso del PR24 que puede salvarle su vida ante cualquier emergencia salvo que el delincuente está con un armamento pues tampoco ahí si el sereno no estamos en las mismas condiciones no te vas a poder querer atrapar a una persona que está con un armamento salvo que tengas estés acompañado de una infección policial etcétera entonces siempre el criterio sentido común el primero está la vida del sereno segundo está la vida del sereno el tercer también sereno etcétera para eso nos capacitamos a nivel internacional y muy 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 buenas esas capacitaciones siempre practiquen hombres el PR24 traten de practicar cómo pueden defenderse el uso de los grilletes de igual manera y hemos tenido las clases cómo utilizar los grilletes y todos mediante la práctica la práctica y la capacitación de constante nos llevan a la profesionalización prácticas y capacitación continua nos llevan a la profesionalización y es la llave del éxito la verdad que felicitar a los a todos los serenos de la posta y cierre selva también por el canal youtube nos están siguiendo cada día más serenos y si usted pues quiere escuchar quiere repetir las clases lo puede hacer entre el canal de youtube y ahí están las clases o sea que acá como le volvemos a repetir acá le estamos dando todo completamente gratuito acá nadie se ha pagado un céntimo o un centavo para poder ingresar a esta capacitación o para poder pasarle el enlace a esta capacitación y luego ya el 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 ya les comunicará cualquier certificación que es opcional voluntariamente porque las clases son gratuitas la asociación hace el enlace con IFEI y IFEI nos brinda esas capacitaciones a nivel internacional mañana tenemos partido nuevamente y por tanto las clases se van a adelantar de 7 a 8 de la noche mañana tendremos la clase de 7 a 8 de la noche y luego pues hay el partido de Perú entonces ya se les está avisando para que tengan conocimiento a todos ustedes serenos y serenas de Costa y Tierra Selva que mañana la clase se empieza de 7 a 8 bueno ahora pueden tenemos 10 minutos para algunas preguntas de repente al licenciado Antonio Mena al licenciado Sabino algunas preguntas breves pueden hacer abran su micro y pueden preguntar a nuestro expositor al profesor Antonio Mena Ferrer más conocido como 2.0 que es una de la actualidad adelante eh Gregorio adelante estaba tan asustado que casi se orina en los pantalones pero con un trauma psicológico simplemente deja que los gantes licenciado buenas noches adelante vamos adelante buenas noches soy del distrito de Guaura pero no recuerdo serenazgo soy conductor ya vengo trabajando ya varios años con el municipio de Guaura acá en la provincia de Guaura y he tenido varios percances de compañeros bueno yo tengo un poco de experiencia porque tengo ya más de 7 años trabajando como con el conductor de serenazgo y hace poco hoy día he tenido una experiencia de un compañero que como acaba de decir el licenciado en la manera de reaccionar y comportarse hasta un en un evento de intervención de dos delincuentes que se estaban como como se puede expresar este coronas escupo los dos pero gracias a Dios que no tenían arma blanca pero mi compañero me sorprendió porque reaccioné en una forma no de miedo sino de atrevimiento sabiendo que esos señores eran traicioneros ¿no? así se les puede decir a esos delincuentes o ya no yo en la provincia de Guaura ya nosotros lo conocemos como son ellos y cuando me doy la media vuelta para poder separarlos ya lo tenían en Venezuela a pesar que tenía el bastón de ley pero no supo utilizarlo y tuve que intervenir dejando mi unidad a diestra de cualquier delincuente que se podía poder haber llevado entonces dígame licenciado en ese aspecto ¿qué reacción tomaría yo como conductor? porque en realidad lo único que hice es separarlo y preocuparme por mi unidad ¿no? porque las unidades que manejamos acá en Guaura nos controlan con GPS tenemos cámaras en las unidades entonces la orden de nosotros es no bajar de la unidad ¿no? en caso de emergencia porque en este caso sí hubo una emergencia ¿no? que mi compañero lo debió que lo revivieron en el suelo entonces yo le aconseje a mi compañero pero a pesar de eso mi compañero este hizo caso omiso y tuve que abandonar la unidad pongámoslo en una media cuadra donde fue el enfrentamiento ese rato de la desesperación de verlo a mi compañero en el suelo hasta que a la llave se me quedó en contacto de la camioneta entonces ¿qué reacción tomaría en ese momento? sí sí desde luego ya gran parte de las acciones u ocurrencias están reglamentadas y ya les dicen un protocolo cómo deben de actuar sin embargo hay situaciones que no están y ahí es donde usted tiene que decidir ajá este ahí lo que tendría que hacer es tiene radiocomunicador informar la situación dar su ubicación ajá este y sí bajar de la unidad pero importante quitar las llaves dejarla con con este freno de mano con velocidad apagada y retirar las llaves esas llaves de 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 protocolo deben de ir siempre ahora que las quita deben de ir a una bolsa para que al salir no esté buscando dónde dejé las llaves en dónde en qué bolsa traigo las llaves verdad eso es importante que ya sepamos de manera instintiva en dónde tengo las llaves y si es este es de de ética es de de buen raciocinio acudir a defender al compañero que está en desventaja este ya ya se podrá justificar el protocolo ok excelente y además tienen que ya también han escuchado las clases del uso de la fuerza muy importante el freno es preventivo y el freno tiene que saber usar los niveles de la fuerza por ejemplo el freno pues no cuando vas a una intervención no vas a poder no te vas a acercar a donde una persona prácticamente de pecho a pecho porque el delincuente de la persona inmediatamente está a meter un cabezazo o vas a sacar una arma blanca y te puede matar entonces por eso es muy importante mantener la distancia de un metro o dos metros oiga señor no se acerque por favor mantenga su distancia entonces de ahí usted también tiene que visualizar también les han dicho los ojos los movimientos de los hombros o que puede sacar por eso a un metro y medio o dos metros usted puede visualizar todo y cualquier movimiento puede utilizar su vara de ley o su PR24 y ahí tiene que utilizar los usos de los niveles de la fuerza por eso es muy importante nuevamente hacer las prácticas capacitarlos esto diario practique un rato media hora con su compañero el uso de la fuerza los niveles el uso del PR24 los billetes entonces cuando actúan así en la calle hasta las mismas personas van a decir estos son profesionales entonces hay que respetar adelante Vladimir dinero Trujillo buenas noches buenas noches instructor bueno como dice el compañero Gregorio hay que saber utilizar también las armas nosotros aquí el gobierno está la vara de ley pero mi pregunta es al capacitador ayuda también al control de las emociones el practicar por ejemplo yoga o un tipo de meditación para el control porque es estresante el trabajo también a veces se pone estresante porque tenemos que tratar con gente muy avesada o otros borrachos otro ya un poco que se ponen cuando les llama la atención atrevido esa es mi pregunta doctor desde luego que sí y en mucho en mucha ayuda que practique yoga o algún alguna disciplina de ese tipo porque imagínese mantener el temor todo el turno 24 horas y a veces el miedo y a veces el pánico pues es necesario que lo liberemos y el yoga ayuda en mucho de veras en mucho no solamente a la mente sino también al cuerpo al alma el yoga es una disciplina maravillosa si lo puede hacer ojalá lo pueda compartir con sus compañeros y platicarles de los beneficios que es el practicar yoga si como no gracias 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 instructor si si he practicado yoga por eso le pregunto que me ayuda bastante como también he practicado un tipo de meditación un tipo de alineación de los chakras las energías eso y eso también lo puedo decir a los demás compañeros que ayuda bastante ayuda en control de las emociones control de tu mente esas cosas gracias instructor buenas noches desde Trujillo de la libertad Perú instructor de Carabajal de Pulo adelante Carabajal bueno ante todo buenas noches bueno me siento orgulloso poco a poco se está viendo no en la ley 21 792 creo que no ley de serenajo en su reglamento 009 del 2022 pero el único yo quisiera como crítica constructiva los que trabajamos en serenajo este se observa pues no que falta principio de autoridad y asimismo también falta pues este hay mucho como te puedo decir no implementan el orden público muchos se confunden que la policía tiene que hacerlo pero ustedes saben que serenajo se ha ganado ese campo de la policía preguntémonos acá en el Perú el pueblo con quien tiene más confianza es con serenajo porque el que amanece las 24 de serenajo un ciudadano un contribuyente mira de su casa y mira serenajo haciendo guardia en el parque entonces yo quería yo quería hacer saber eso que hay más confianza pero las autoridades tanto los alcaldes locales o no regional no están tomando prioridad parece que por ejemplo esto de la implementación del uniforme hasta ahorita los alcaldes parece son antiserenos no implementan el uniforme ahí en Lima solamente creo que hay 10 distritos que han implementado el uniforme los demás y por ejemplo en Lima el alcalde López Aliaga hasta ahorita no implementa con el uniforme además ha prohibido ya la ley está vigente para hacer el uso el uso de uso arma tenemos ley para hacer el uso arma tampoco entonces yo quería centrarme que muy bien la capacitación está y ojalá que continúe así cada mes o cada dos meses o cada seis meses pero tenemos que como se llama compartir más más serenos pues a nivel nacional se supone que cuántos distritos provinciales hay cuántos distritos cuántos distritos ahí creo que hay más de mil doscientos y solamente vemos poquito entonces tenemos que convencer a esa jalar al grupo y orientar pues para no hacer porque a nosotros por un error un sereno que comete un error hacen bullir por ejemplo mira yo tuve la oportunidad de trabajar en Lima hay un mesa redonda muchos echan la culpa al sereno fiscalización defensa civil o desarrollo económico pero yo digo si en sereno su función es orden público ¿qué significa? significa que la vía la vía pública debe estar libre significa que tenemos que invocarle a los conductores de vehículos que no estén en las zonas rígidas señor y cualquier ciudadano puede decir que en la zona rígida está prohibido y así mismo también hay otra norma que dice que los serenos tenemos también la función de la atención atención al público que no se cumple que siempre los serenos dicen a veces no, esa no es mi función por ejemplo la orden pública esa no es mi función entonces qué bien que este tema si usted el instructor va impartiendo y vayamos tomando por ejemplo muy bien la ira el miedo ¿no? es importante esto y agradecer acá de región de Puno del lago Titicaca de la provincia de Melgara Yaviri distrito de Cupi gracias buenas noches adelante con todos los presentes efectivamente les agradezco por brindarnos a cada uno de los serenos el apoyo mutuo que nos están dando con cada con cada ayuda ¿no? más que todo por ejemplo yo soy conductor pero cuando se requiere estoy de en caseta y mayormente los compañeros como les digo ¿no? vamos apoyándonos todos juntos a ser una sola fuerza apoyarnos mutuamente y hacer las cosas bien que nuestra el lugar el distrito donde nosotros estemos seamos mejores y día a día con el apoyo del señor Alejandro Jara ustedes presentes nos van a ayudar mucho sigan para adelante que Dios me los cuide y me los guarde bendiciones muchas gracias nuevamente felicitarlos efectivamente hay muchos alcaldes todavía no cumplen no compran los implementos pero eso depende de cada uno yo sé que serenos ganan muy poco pero pueden hacer un esfuerzo de comprarse un PR24 de comprarse el billete de chaleco porque si no ahora está subida entonces para eso también pero ya hemos avanzado a paso agigantado hoy en día la ley el sereno tiene su ley tiene su ADN tiene su reglamentación tiene el equipamiento y hemos avanzado y se quiere avanzando porque nunca el sereno antes tenía su ley entonces ahora para el día 25 de abril estaremos dando más 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 novedades a los serenos a nivel nacional entren a la página de la asociación compartan todo lo que dice la asociación hablen con sus compañeros y traten de que porque la idea es que el sereno sea profesional que sea bien visto eso es la idea la verdad que yo me siento contento al visitar provincias regiones ver serenos que en su oficina tienen cursos internacionales con IPEI con la asociación y la verdad que me siento feliz porque tienen su diploma que están capacitados a nivel internacional la verdad que nuevamente lo felicito a todos los serenos de la costa y tierra y selva nuevamente nuestro agradecimiento al licenciado Antonio Mena Ferrer por siempre estar atento todo lo que pasa con el sereno municipal al licenciado Sabino y en especial a ustedes como lo dije en Huanchac nuevamente el reconocimiento a ustedes a pesar con todas las limitaciones que tienen el sereno está ahí siempre lo he dicho y lo volveré a decir por más que no duele la asociación nacional del Perú a otras instituciones hoy en día en el Perú o en América Latina sin el trabajo de los policías municipales o sin el trabajo de los serenos municipales no hay seguridad ciudadana esa es la realidad actualmente en el Perú duela a quien le duela porque el sereno es la primera respuesta el sereno es lo que está rondando las 24 horas el sereno es lo que se encuentra con todo en la calle bueno de nuestra parte nuevamente muchas gracias el día de mañana por el partido nos vemos a las 7 de la noche las clases empiezan 7 a 8 ahora por el partido que tenemos agradecer así es así es así es Armando disculpe este un agradecimiento al señor Antonio Mina ¿no? de IFEI un excelente capacitador un excelente este orientador más que todo ¿no? agradecerle de acá desde Perú los compañeros serenos de Ventanilla ¿no? este bueno yo tengo ya varios varios certificados con IFEI siempre que hay capacitación en el IFEI siempre estoy presente ¿no? y como dije al inicio he tenido la oportunidad de estar con instructores de IFEI en capacitación en una capacitación en una capacitación internacional en Brasil ¿no? que lo compartimos en Itapevi y agradecido agradecido señor este Antonio Mina por compartir su conocimiento con todos los serenos de Perú muchas gracias muy buenas noches gracias ahora sí a todas y todos los serenos este muy contentos porque vamos ya en la recta de la segunda semana de capacitación y sin duda esta va a ser una capacitación muy productiva este ya estamos ahí preparando algunos materiales información para compartirles que a través de la asociación vamos a poder apoyarles para que sean técnicos superiores universitarios en seguridad ciudadana ya el licenciado Jara en su momento les hará saber de esta información para que quien quiera obtener ese título pues se ponga en contacto con la asociación y vayamos avanzando en esta profesionalización de mi parte muy buenas noches y agradecido con su presencia y participación muchas gracias y buena noche hasta mañana si Dios lo permite nos vemos por el mismo canal de televisión y facebook buena noche buenas noches buenas noches hasta mañana buenas noches buenas noches buenas noches gracias por todo gracias muy buenas noches a todos hermanos recordando siempre controlar nuestras emociones controlar nuestras emociones y hacer bien nuestro trabajo buenas noches buenas noches buenas noches con todos bendiciones bendiciones a todos y una feliz semana santa hacemos televisión para toda la familia gracias a E.T. Buenas noches a todos bendiciones Buenas noches señorita Mademur, buenas noches señor Armando Hasta el día de mañana, muchas gracias por la excelente capacitación